Antes de nada quiero decir que este video está hecho con el fin de entretener y no parecer que Argentina es el mejor país del mundo y yo decir eso y agrandarme digamos Bueno una vez explicado esto vamos ahora si con el video Hola amigos de Youtube, yo soy un pelotudo que ahora vive para Youtube y hoy estamos en un nuevo video En el video de hoy voy a hablar sobre un tema que posiblemente nunca lo hayan visto en ningún lado en Youtube Y la idea de este video es algo que quiero contarte de que si sos una persona que no ve Youtube Argentina Si ve pero no es muy conocedora de ellos Voy a contarte porque yo creo que la comunidad de Youtube Argentina es la mejor Por lo menos de habla hispana porque del mundo no te puedo garantizar porque ni idea Yo no veo Youtubers de otros países y de otras hablas, o sea de otros idiomas Entonces de esa manera no voy a poder explicar Estoy grabando la ventana y pasa gente por la vereda y no se es re incómodo Porque creo que principalmente Youtube Argentina es la mejor Por... Perro hijo de puta Porque no tienen problemas entre ellos O sea por lo menos yo creo que no O no los hacen públicos Pero gente que si que se dedica a canciones como el caso de Dos Bros, Dos Sogas Jordi Wilde, The Shooter Cup, Giorgio y todos esos O sea ellos dos, o sea Jordi Wilde, Giorgio y Shooter Cup hicieron una canción para Jordi Wilde en forma de respuesta Pero no necesariamente ellos son los únicos que tienen problemas entre Jordi Wilde y ellos O sea Porque lo que quiero decirles es que grupo de lo que sería Shooter y todos ellos, o sea Giorgio Tienen como una especie de rivalidad con Jordi Wilde Y bueno, y dos Sogas y bueno Viral Todos la saben ya, por lo menos los de Latinoamérica Y cosa que Argentina no Yo no conozco ninguna canción de un Youtuber Argentino O sea, conozco canciones de Youtuber Argentino Pero creo que de las que escuché Como por ejemplo la de Perito BM Creo que ninguna era referida a algún Youtuber A diferencia de los otros Digamos que el otro por qué Yo creo que el Youtuber Argentina es la mejor Es porque yo creo que hicieron Una de las mejores colaboraciones en Youtube O para mi la mejor Que fue en el Amigo Invisible Que colaboraron casi todos los Youtubers de Argentina Hubo algunos que no formaron parte Pero realmente no sé por qué Pero es que fue lo mejor Porque tuvieron todos los Youtubers de Argentina Y eso nunca lo vi Ni en España, ni en Chile, ni en Colombia Ni en ningún lado Y Estados Unidos tampoco escuché hablar algo de eso Pero o sea Me fui porque yo no tenía ni idea de qué iba a pasar eso Y un día entro a Youtube Y veo que todos los Youtubers de Argentina Habían publicado videos con este loguito Que es este que están viendo acá Y yo no entendía nada sinceramente Y después vi lo que era Y me parecieron que fue unos totales cracks Por hacer eso Y también cuando hicieron el especial de Halloween Que bueno yo no estoy muy de acuerdo Con celebrar Halloween Pero ellos lo hicieron muy piola A ese especial Y si bien no estuvieron los mismos Que en el Amigo Invisible Pero estuvo muy bueno Y otra sería Porque tiene una gran variedad de contenido Cosa que también tienen otros países Pero Argentina también forma parte de ellos Como por ejemplo Los únicos que me estoy acordando ahora Son Daygamer y Robles Que hacen Gameplays Están canales como el de Frutilla Picante No se me acuerdo muy bien Si se es Isaia Y otros canales Ah bueno y Prima Vikinga Que hacen videos así de maquillaje Y todas esas cosas Que bueno también Youtube mexicanos Como los Polinesios O sea Musas También hacen Y supongo que Youtube es de otros países también Pero bueno O sea hay que recalcar eso Están los Vloggers Como Nicolás Amelio Ortiz En su canal Digamos Personal Está Merakio También que es un crack Y un ídolo de toda la vida También están los chicos de Pilo Que tienen un contenido Muy pero muy original Exclusivo de ellos O sea creo que otro canal También de Estados Unidos Lo hace Pero son unos cracks Que ellos Pilo Son argentinos Los Pan Brothers ¿Qué son los Pan Brothers? Es un canal Que me encarga Este tipo de videos Obvio Hay Youtuber Como bajo ningún término Que ahora creo que se separaron No tengo ni mucha idea Jodas Argentas Hecatombe El Demente Un montón Que formaron partes De teatro Que también vi Que otros Youtubers Hacían shows Pero no teatro Ojo Y así un montón de cosas O sea son Yo creo que unos Verdaderos cracks Los Youtubers de Argentina Y la última Razón por la que yo Creo que Youtuber Argentina Es la mejor Es porque no separan fans Y eso No sé Yo ya lo dejo A su criterio Pero bueno Yo creo que eso fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Chau chau Y bueno Ahora sí Eso fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y me gustaría Que respondan A esta encuesta Que no sé si salió ahora O ya salió antes Que bueno Realmente si salió antes No sé si la puse antes Es un fail Pero bueno Esa encuesta Dice de que videos Les gustaría ver Próximamente en el canal Así que Espero que respondan Y bueno Ahora sí Nos vemos en la próxima Chau chau